Buenas noches, saben que en la tarde hace que será unas 3-4 horas que pedimos un pollo de ahí de pollo feliz, pero era para una niña de 5 años y lo que pasa es que apenas ahorita nos percatamos de que el pollo trae gusanos, entonces eso no lo podríamos reportar que la niña fue la única que comió.